Este es el torneo de Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020. Este es el torneo de Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020. Este es el torneo de Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020. Este es el torneo de Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020, aquí en el embalse del río Cañabaré. El torneo de Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020. Este es el torneo de Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020. La Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020. La Pachito, en esta tarde, este 9 de febrero de 2020. Este es el torneo de Pachín. Vamos al gol para las 50. Este es el torneo de Pachín. 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 por encima si lo voy a decir y te voy a parar un torneo en el embarazo el torneo de Pachito 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 marco porque ahora viendo la gente claro que dice que dice que va caro al oye estos días no lo quieran bueno bueno y 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 El torneo de Pachito El torneo de Pachito Este es Silo de Silite de Pardunintero Hoy domingo 9 de febrero de 2020 Torneo de Pachito El torneo de Pachito ¡Aplausos! Este sí lo es cirita de balón del torneo El torneo de Pachito 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 Este sí lo es cirita de Pachito El torneo de Pachito Este sí lo es cirita de Pachito Una temperatura de Pachito El torneo de Pachito Este sí lo es cirita de Pachito El torneo 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 de Pachito Aroma de Pachito El torneo de Pachito El torneo de Pachito El torneo de Pachito Hoy domingo de Pachito El torneo 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 de Pachito Este sí lo es cirita de Pachito El torneo de Pachito Hoy domingo de Pachito El torneo 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 de Pachito Hoy domingo de Pachito El torneo de Pachito El torneo de Pachito El torneo de Pachito Gol, gol de Pachito El torneo de Pachito Una temperatura de Pachito El torneo de Pachito Este torneo de Pachito Este torneo de Pachito Hoy domingo de Pachito El torneo de Pachito El torneo de Pachito Este torneo de Pachito Al lado de Pachito El torneo de Pachito El torneo de Pachito Si lo voy a decir y te paro un día entero, torneo se le va a hacer cañonar el otro. Hoy domingo 9 de febrero. El marco, fuera. 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 Se salvaron. El marco, fuera. 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 Vamos al marco Pegar el palo Pegar el palo Pachito A la derecha Está el torneo De Arlesis Ustedes ven Ahí al fondo Sí lo voy a decir Y te doy para el notero Saca el arquero Son 10 segundos Se salvan otra vez Se salvan otra vez Se salvan otra vez ¡Gracias! En la derecha ¡Gracias! 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 Este sí lo es ir y te paro de enteros torneos en el embarce final, torneo de Pachito, hoy domingo 9 de febrero de 2020. ¡Gracias! 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 Este sí lo es ir y te paro todo entero. ¡Gracias! Entra Polo, si lo voy a decir Si lo voy a decir Para otro torneo, torneo de Pachito El gol, el marco, gol Se debe salvar Se acaba por este partido Que van a dos, uno, un lap Que van a dos, uno, unirá y me dejó Que las penas pasías Que las penas pasías Que las penas salí corriendo de aquel lugar A veces la penas y la penas y la penas y la penas y la penas Que las penas se descanse Que las penas y la penas y la penas y la penas y la penas